Buenas, el viernes salió el capítulo 15 de Sozo no Freiren. Fue un capítulo muy bueno y me gusta el desarrollo que le han dado a Stark. El capítulo comienza con el grupo en una carreta y ahí Zane le pregunta a Fer cuántos años lleva en el grupo y ella dice que 4 y Stark dice que 1. Luego iban caminando y Zane dijo que al grupo le faltaba algo. Así que Fer dijo que un ladrón para que Freiren dejara de caer en los Mimics pero Zane dijo que hacía falta una mujer mayor y que Freiren no cuenta. Después llegan a un pueblo pero todos estaban dormidos así que el sacerdote averigua que la maldición la creó un monstruo. Pero se quedó dormido Stark y cuando estaban buscando se durmió Fer y al final Freiren pero antes le dijo a Zane que si lo encontraba la despertara pero solo salían por 5 segundos. Así que Zane se encuentra con el monstruo que era una flor pero reflejaba ataques y pensó que si despierta a Freiren haría un ataque que podría desviarse a la aldea pero decidió hacerlo porque Hater le contó que se podía confiar en Sozo. Así que ella despierta y acaba rápido con la planta. Así que todo el pueblo se lo agradece y se van. Luego como que lo dejan a la especulación pero puede que Zane haya pasado tiempo con la señorita del pueblo. También Freiren felicitó a Zane por su trabajo. Entonces después de viajar el grupo llega a otra ciudad pero sin dinero. Pero un hombre llega y le interesaba Stark así que le dijo que fuera a su mansión. Ahí le contó que le pagaría 10 monedas de oro si se hacía pasar por su hijo que murió que se parecía mucho a él. Además viene de la misma aldea y lo harán porque no pueden hacer que baje la moral hasta que recuperen la fuerza. Entonces como habían aceptado a Stark le dieran un curso intensivo de etiqueta. Después Stark al hablar con el señor le contó que tiene un segundo hijo pero que es malo. Y eso a Stark le trajo recuerdos. Pero también le dijo que su hijo es persistente y eso le ayudará en el futuro. Pero como él se lo dice a su hijo él no mejora. Luego a Fern también le dieron un curso de etiqueta para que bailara con Stark en el baile así que también sufrió. Así que el día del baile Stark y Fern hacen un baile y se le estaban pasando bien. Así que tal vez algunos esperen un chip entre Fern y Stark. También Zane invitó a bailar a Freiren pero ella dijo que tiene que comer pastel. Cuando acaba el baile el señor le quería ofrecer quedarse pero Stark dijo que no. También contó que antes de morir le dijo algo malo a su hijo. Pero Stark dijo que le dijo también cosas malas a su padre. Pero se fue de aventuras para contarle sus historias. Y al final Stark está feliz de que el señor tenga un heredero todavía. Y Sousa buscaba el libro de la recompensa. Y así se acabó el capítulo. El próximo sale el viernes 22. Así que adiós. ¿Estás cansado de ser Virgo? ¿Estás cansado de no tener nombre?